¡Más crón! ¡Más crón! ¡Más crón! ¡Más crón! Sigue grabando. Creo que a esta altura ya se agrega el cortón. ¡Corre, Torro! ¡Dale, Torro! ¡Corre, Torro! Espera, buen. Vos corres. Vos corrís nomás. No te van a agarrar mi cabrón. ¡Eso es libre, Torro! ¡Ay, Torro! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Arriba, dale, Chiquillo! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Qué grande! ¡Vamos, Chiquillo! ¡Dale, José! Hoy día me voy a morir. ¿Qué fue que hayas hecho aquí? ¿Qué? No, ¿yo? No, Chaspeto, Chaspeto, Chaspeto. ¡Oooh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cuidado! ¿Dónde esta victor ahí? ¡Golazo, sí! Por último te manda igual dar un cho. Ahora se queman los cuatro juntos... ¡Vamos chiquillos, abuelos! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Párenlo, párenlo! 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 Agarro, agarro a la mano, por. ¡Fue, atarro! ¡Fue, atarro! ¡Fue, atarro! ¡Fue, atarro! ¡Fue, atarro! ¡Fue, atarro! ¡Vamos, Toni! ¡Hola, tía Cacela! Oye, qué denos los cobrinos. ¡Casata! ¡Feliz! ¡Dos minutos! ¡Vamos, padre! ¡Suscríbete! ¡Ay, claro! ¡Sívenida, hijo! ¡No, quebramos con vueltas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.